Bienvenidos a nuestro canal de episodios reales. Aquí, descubrirás la verdadera magia de la vida cotidiana. Desde historias asombrosas hasta eventos impactantes, te invitamos a explorar el mundo a través de experiencias auténticas, todas contadas desde la perspectiva del autor. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad de exploradores de la realidad y estar al tanto de las historias más increíbles que el mundo tiene para ofrecer. Comencemos. Comencemos.